¡Suscríbete al canal! 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 Que rimasto contento, que suave A cual, cual Que bonito contento, que rimasto Mira, yo, eres La loba y la cañada ¡Sabe, sabe! Luciano Álvarez, lleno Tu señor padre, saludos ¡Sabe! Arriba el vino, señor Charo Álvarez, Panafox Al compa Rigo Panafox y a su primo Manuel Saludos Rigo Panafox y a su primo Manuel ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba Sonora! ¡Qué rimasto es el contento! ¡Sabe, sabe! ¡Qué bonito se oye esto! A las esposas de los Panafox ¡Saludos! ¡Que suave! ¡Están llegando! ¡A las esposas de los Panafox ¡A las esposas de los Panafox ¡Viva! ¡A las esposas de los Panafox ¡Qué hermosa es ella! ¡Uh! ¡Ah! ¡A las esposas de los Panafox ¡A las esposas de los Panafox ¡A las esposas de los Panafox ¡A las esposas de la Whitehorse ¡Eh! ¡Sabe! ¡A saludo! ¡FXaja de la Sinalo ¡Y bien! Keryn, más ojuras de ti, no sé, adiós.